A los cubanos, botellas, ron, tabaco a mano, chicas, pon dos pies, ponche en casa de guano, aquí mi vida para los mareaos. A los cubanos, botellas, ron, tabaco a mano, chicas, pon dos pies, ponche en casa de guano, aquí mi vida para los mareaos. No, 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 a los cubanos, directamente de Panam, de París pa' ser exacto, de Cheguam, donde están los de la nueva generación, son y mira, ponte en el fuego de la acción, compresión de la lírica, mística, fíjica, la rumba ha comenzado con hanga, fraco pro, el negro yorubá y joleguá, candelá, escucha como suena, no hay más na', sonido fuerte, ardiente y pegajoso, sinceroso te destrozo, mi flow que calma sin fatiga a los nerviosos, con mi conexión, controlando bien mi lengua, A los cubanos, botellas, ron, tabaco a mano, chicas, pon dos pies, ponche en casa de guano, aquí mi vida para los mareaos. A los cubanos, botellas, ron, tabaco a mano, chicas, pon dos pies, ponche en casa de guano, aquí mi vida para los mareaos.